¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me hagas el que no puedas olvidar Conmigo hace sentir lo que no has sentido con nadie más Oyo tú me tienes loco cuando te veo en la calle yo me desenfoco Si tú me dejas solito yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Oyo tú me tienes loco cuando te veo en la calle yo me desenfoco Si tú me dejas solito yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Así que Baila, baila, baila Pon la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte hasta que se acabe Baila, baila, baila Pon la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte hasta que se acabe No, 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 no Sí, mi voz, sé que sabes quién soy Y nadie más cantando desde el corazón Otra canción, otra canción Sí, quiero bailar lo que la música no pare Baila, baila, baila Yo yuna Baila, baila, baila Pon la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte hasta que se acabe Baila, baila, baila Pon la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte hasta que se acabe Ella casi ni sale La atracción o el amor Tiene par de mitades